Dando cumplimiento a lo acordado en el VIII Congreso del Partido en Política de Cuadros, sesionó de forma extraordinaria el Pleno del Comité Provincial del Partido. En la reunión se presentó a propuesta del Buró la liberación de José Manuel Maceo Martí, quien se desempeñaba como miembro del Buró Provincial para atender la economía y los servicios. Capo Nápoles explicó que es un proceso lógico de renovación, reconociendo disciplina, lealtad de Maceo, con una trayectoria de más de 20 años como dirigente en la organización política. Se le conferirán otras tareas administrativas, por su preparación se les reconoció. Para ocupar el cargo de miembro del Buró se aprobó a Edi Galán Guiménez, quien hace tres años era el primer secretario del órgano rector de la sociedad en Río Cauto, con resultados satisfactorios en el municipio en la vida económica y partidista. Galán Guiménez es portador de una trayectoria de dirigente de la UJC en diferentes instancias. Los presentes manifestaron su reconocimiento y aportes de los compañeros, identificando la valía de su quehacer. También fueron aprobadas la cooptación para integrar el comité de Zadia Pérez Nápoles, aprobada recientemente como secretaria del partido en Río Cauto. Asimismo, Reinier Beltrán Nápoles, actual secretario del partido en Manzanillo. Capo Nápoles reconoció como fortaleza de estos procesos que hay continuidad, pues los compañeros en los municipios ocupaban responsabilidades como miembros del Buró. La directiva convocó a una nueva etapa de trabajo con superiores resultados, fundamentalmente en la vida económica del territorio. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.